Paquita, la bailarina de Mallorca. Capítulo 12. La historia de Ramón. Nunca una comida con la abuela sorda había sido más melancólica. Sin embargo, esta comida debía haber sido tan feliz, para celebrar el éxito de Paquita. Después de terminar su plato de puchero, Paquita bajó a la plaza como había prometido. Todos los limpiabotas estaban celebrando un consejo de guerra. Paquita repitió los más mínimos detalles de su visita a la jefatura de policía. Los limpiabotas apenas podían creer semejante injusticia. Estaban todos de acuerdo. Ellos tenían que hacer algo. No podían simplemente quedarse así. Primero. Declaró Fernando, debemos tratar de obtener algunas noticias, algunos hechos, directamente de él. ¿Cómo? Nunca nos dejarían verlo. No es cuestión de entrar ahí. Miguel podrá oírnos. Podemos gritar nuestra contraseña en las calles sin que nadie se entere. Buena idea. Iremos por turnos frente a la prisión gritando brilla. Brilla. Un solcito sobre el cuero español. Sin olvidar gritar dos veces brilla. Ese es nuestro código que significa presta atención. Si Miguel nos escucha, no te preocupes, encontrará la manera de comunicarse con nosotros. Adoptaron la propuesta y marcaron los turnos. Irían en relevos día y noche bajo los muros de la prisión. El primero en obtener información correría a avisar a Paquita. Con eso, la pandilla se dispersó como las palomas en la plaza a las 12 en punto. Paquita permaneció toda la tarde en la casa esperando y ayudando a la abuela a poner las cosas en orden. El día fue terriblemente largo. En su cabeza se mezclaban los recuerdos felices de la noche anterior y la amarga preocupación del presente. Cuando llegó la noche, se quedó mucho rato apoyado en la ventana, esperando oír entrar en cualquier momento a Miguel silbando, con el taburete sobre la espalda. La noche cayó lentamente. Pasaron dos limpiabotas y negaron con la cabeza. No habían visto nada. Agotada, se acostó en su colchón de paja. La medianoche acababa de dar a lo lejos en las torres de Catalina y ella aún no dormía. Los pasos crujieron en las escaleras. Alguien se acercaba de puntillas, tropezando en los escalones. Encendió una vela y pegó la aleja a la puerta. ¿Quién está ahí? Soy yo, Paquita. Ábreme. Reconoció la voz ronca de Ramón. Sin aliento y parpadeando ante la luz, el niño se deslizó en la habitación como un conspirador. Aunque tenía más de trece años, seguía haciendo el limpiabotas más pequeño de la pandilla. Le llamaban el macaco, nombre de los monitos que reposan en el cañón de Gibraltar. Tenía su agilidad y su cara de mueca. ¿Qué es? Preguntó Paquita enérgicamente, preocupada. Ah, ¿lo viste? Hasta hablé con él. El pobre muchacho había corrido todo el camino desde el portón de Serrano hasta el palacio. Resopló y jadeó. Paquita lo miró temblando. Habla rápido, Ramón. Sí, lo vi. Era mi turno bajo los muros de la prisión. Caía la noche. Ya había caminado por la acera tres veces lanzando nuestro grito cuando de repente dos guijarros cayeron justo a mis pies. Miré hacia arriba. No vi nada. Recorrí los cien pasos gritando. Otro guijarros cayó de una ventana, el último al final de la prisión. No era una piedra sin un trozo de yeso. ¿Sabes, Paquita, yo no nací ayer? Este yeso vino del interior de la prisión. Miguel me respondía de la única manera que podía. Empecé a gritar de nuevo, repitiendo, brilló dos veces. Y entonces, Ramón. Date prisa. Entonces fingí que me iba, pero estaba tratando de ver si podía llegar a la ventana. Por suerte, al final de la prisión, una casa antigua se apoya contra la pared, aunque no tan alta como la pared. Esperé toda la noche por los transeúntes y la policía. Volví a merodear bajo la ventana. Agarrando las piedras de la casa, pude escalar la altura de la pared. Créeme, no fue fácil. Aquí, mira mis manos. Están llenos de sangre a pesar de que me la ve en una fuente en el camino de regreso. De todos modos, pude llegar al techo. Tenía aproximadamente la misma altura que la ventana. Llamé en voz baja, luego un poco más fuerte. De repente alguien respondió. Fue Miguel. Ramón hablaba rápido, con gestos animados, haciendo pantomimas de su subida. Paquita escuchaba sin aliento. ¿Y pudiste hablar con él? Incluso cuando me deslizaste al borde del techo no pude verlo, pero me escuchó lo suficientemente bien. No estaba solo en su celda, pero el otro hombre estaba durmiendo. Él fue capaz de decirme lo que pasó. Esto es lo que fue, Paquita, fue terrible. Cuando lo dejaste esa noche, te esperó largo rato en la escera. Cuando pensó que estabas a punto de salir, quiso correr a comprarte un ramo de flores. Todos los comercios de la avenida de Tetuán estaban cerrados. Bajó por la calle San Sebastián, ya sabes, la calle que sale a la plaza de Cortes. Las tiendas también estaban cerradas allí. Regresó hacia la academia, atravesando calles laterales. De repente vio unos pedazos de vidrio brillando en la acera frente a él. Se detuvo a mirarlos. Un hombre salió corriendo de la tienda donde se había roto la ventana. Empujó a Miguel y salió corriendo lo más rápido que pudo. Ya sabes lo rápido que es Miguel. Sin detenerse a pensar, salió en persecución del hombre. Justo cuando estaba a punto de atraparlo, el hombre dejó caer una pequeña caja. Por supuesto, Miguel no tuvo que hacerlo, pero se detuvo a recogerlo. Mientras lo alcanzaba, el hombre desapareció en algún patio. Era imposible encontrarlo. Miguel pensó en correr a la policía, pero ya era tarde. Habrías estado esperando en la academia. Demasiado. Habría ido a la policía al día siguiente. Fue entonces cuando lo detuvieron, casi justo en frente de la tienda que había sido asaltada. Cuando lo habían visto correr, la policía lo había tomado por el ladrón. ¡Ay, Paquita, la peor suerte! Sin aliento, Ramón se detuvo. Ahogada y muy pálida, Paquita se clavó las uñas en las palmas de las manos. Todo su cuerpo temblaba. Ramón, ¿por qué no le explicó esto a la policía? Lo hizo. No le creyeron. No tenía pruebas. El verdadero ladrón había desaparecido, y encontraron a Miguel con dos mil pesetas justo en frente de la tienda que habían robado. Es demasiado horrible, Ramón. Aún así, todo el mundo sabe que nunca ha robado nada. Por supuesto, Paquita, pero no tenemos buena reputación, y Miguel es conocido como un luchador. Eso no es lo mismo. Lo sé, pero peor suerte, uno de los policías que arrestaron a Miguel lo reconoció por su cicatriz. Hace un tiempo atrapó a Miguel tirando piedras a una estatua. ¿Qué tiene eso que ver, Ramón? Nada, Paquita, pero la policía cree que es malo y no cambian de opinión fácilmente. Es horrible, repetía Paquita, ¿pero qué más te dijo? Cree que lo juzgarán pronto y no lo dejarán en esa prisión porque solo tiene 15 años. Seguramente lo meterán en un reformatorio como el de Teruel o el de Castellón. Y luego... ¡Puf! ¿Escapar? ¿O no? Lo atraparían de inmediato. Lo reconocerían fácilmente. Eso sería aún peor para él. Paquita temblaba tanto que Ramón tuvo que calmarla. No te preocupes demasiado, Paquita. Nunca sabes lo que puede pasar. Probablemente todo saldrá bien. Ramón. También tuvo tiempo de hablarme de ti, ¿sabes? Le dije que habías sido aceptada por el Teatro Real. Estaba tan feliz. Incluso dijo que todos deberíamos celebrar juntos. Las lágrimas rodaron por las mejillas de la pequeña. Pobre Miguel, es por mi culpa que está tras las rejas, porque quería hacerme feliz, llevándome flores. Oh, está tan mal. Ramón, hay que salvarlo, escucha. El chico no pudo consolarla. Encorvado cerca de la gran silla roja en la que ella se había derrumbado, trató de hacerla sonreír, pero ella apenas pudo forzar una sonrisa en su tristeza. No llores, Paquita, Miguel no se va a romper. Él piensa mucho en ti. Eso le dará coraje. Me pidió que te dijera que no te preocuparas por él y que te fueras a Madrid. ¿Dejarlo aquí? Ay no, Ramón, no podía más. Él no quiere que arruines tu vida por su cuenta. Sabes que estaremos aquí para ayudarlo y esconderlo si es necesario. Pobre Miguel. Ellos permanecieron en silencio. Me hubiera gustado quedarme más tiempo en el techo. Concluyó Ramón, pero tenía un calambre terrible en el brazo y tenía miedo de que nos escucharan. Vine a verte de inmediato, como le prometí. Ahora debo ir a ver a Fernando. Paquita tomó sus manos y se las apretó agradecida. El chico se fue. A través de la ventana vio su sombra desaparecer por la calle. Querido Miguel. Supiró desesperada, es por mi culpa que él está en la cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!